Un frustrado crimen contra el presidente del asentamiento humano 9 de octubre, Enricardo Palma, pone al descubierto los tentáculos del sicariato, asesinos a sueldos, contratados para apoderarse de importante documentación de unos predios que están en la mira de los traficantes de terrenos. Entonces agabé y le dije que yo no lo tengo acá, me vas a entregar ahorita y me hicieron baja la cabeza, todo eso de ahí lo tiraron a la cama, comenzaron a rebuscar todo. A las dos de la mañana han entrado, yo estaba durmiendo, entonces han agarrado los dos, han entrado, encapuchaban, han entrado, le han puesto el revuelo, levanté, escuché a tu madre, hablando listuras, y a mi esposo le han empujado así, han derramado todos sus papeles, dame los documentos, dame, ¿dónde tienes los documentos? Así, diciéndome así, yo no sabía, no podía ni hablar, tú no te quedas ahí, quédate ahí, me decían así. ¿Has puesto el revuelo usted en la comisaría? Sí, hemos puesto, a las dos de la mañana hemos puesto, que saques su garantía de mi esposo, pero como dice ellos, le archivan las denuncias y no hacen justicia, como les digo, esta comisaría está comprada con esta gente de acá. José Luis Gutarra Espinal, de 55 años, presidente del referido Asentamiento Humano y agente municipal del mencionado distrito, esta vez pudo esquivar a la muerte, gracias a la decidida acción de su hija, quien pidió ayuda a sus vecinos, al notar la presencia de dos sujetos que ingresaron al cuarto donde descansaba su padre. Después de ahí, mi hija ha aprovechado que tiene su cuartito al frente, se ha salido y ha ido a llamar a sus hermanos, hermanos, por favor, papá lo quieren matar, lo van a matar. Entonces ella se comunicó con la policía, con el 505, 105 y no hagan nada. Entonces, ahí han aprovechado ellos de salir y se han salido por acá, se han salido por ahí. Pero sí me dijeron que te tienes que ir de acá porque te vamos a matar, la próxima y que volvemos vas a morir. Aprovechando la oscuridad de la noche y la escasa vigilancia policial, los asesinos a sueldo ingresaron a la vivienda del dirigente y tras sorprenderlo le exigieron que les entregara los títulos de unos terrenos de su propiedad, del asentamiento humano, así como los libros de actas. Todos estos documentos, tengo cantidad de documentos de todo el asentamiento. Esto grabaron, comenzaron a rebuscar toitito. Lo que ellos querían era el libro de actas y el libro padrón. ¿Por qué? Porque en el libro de actas están todos los documentos desde cómo se han fundado y el libro de padrón de todos los socios que tengo. O sea, ellos quieren desaparecer como sea, quitándome sobre desaparecer todos los documentos. Quiero que me hagan justicia para esa gente que han entrado a matar a mí en Pozolán, pues el rubro en la cabeza. Y quiero que esa gente que son de acá, de la posición, que ellos, yo tengo sospecha que ellos son. Y ahora quiero, como dice, quiero que me, que me tengan, como dice, que me apoyen la justicia, toda la justicia de Lima, con seguridad, más que no. Acá en la comisaría de Ricardo Palma no me hacen nada. Están comprados, están comprados con esa gente. Y por favor, yo quiero que hayan justicia acá. Yo estoy ahorita traumada, mis hijos y mis hijas. Y no puedo estar tranquila ahorita. Yo ahorita tengo temor hasta de dormir acá con mis hijos. Por favor, yo quiero que me resguarden ahora. No puedo estar. Ellos querían matarme y apoderarse de unos documentos de una propiedad de 49 hectáreas, pero no lograron su cometido, expresó Gutarra Espinal. Al final se dieron a la fuga, pero antes me amenazaron con matarme si no renuncio a mi cargo de presidente, comentó el dirigente, quien también denunció que actualmente existe problemas limítrofes entre Ricardo Palma y Chosica. Que de una vez vean este caso, porque esto se viene ya dilatando hace 10 años. Pero el problema de todo esto, yo también quiero decirle la verdad, que tenemos dentro del límite territorial, vine peleando Guaruchirí y Lurigancho Chosica, porque todavía no se da el tema territorial. Pero la posesión sí lo tenemos nosotros desde el día que hemos ingresado. Yo temo por mi vida y por mis hijos, porque lo que ellos quieren es matarme. Y si algo me pasaría, son estas personas que están detrás de mí. Que me ayuden acá, en este pueblo, más por mis hijos y mis hijos, que están mi familia acá. Que apoyo para mis hijos, que no me puse a sustentar, yo. Que me puse, porque él es el padre de mis hijos. Él es un sustento de mi hogar, de mi familia, yo. Eso es lo único que yo pido, señores. Un llamado de atención a las autoridades policiales para que pongan énfasis en la captura de estos asesinos a sueldo contratados por los llamados traficantes de terrenos.